Vamos gente guapa, estoy con mi socio que está ahí en la cámara, que es un friki de los filetes empanados y mirad lo que tenemos aquí, chuletón de buey y que vamos a hacer, pues una locura, una locura que muchos vais a criticar pero que yo creo que va a estar que flipa vamos a empanar un chuletón de buey esto fuera, toda la falda de hueso y mirad el bollito y vamos a ello, sin miedo madre mía encima con huevo de la gallina de aquí, camperas ya que lo hacemos, lo hacemos bien madre mía, se hace que se desarma vamos que ya está el aceite preparado y vamos a ello, a ver qué es lo que pasa bueno, esto es pergollata ¿te la hacen para el chuletón? sí, tengo que hacer para el chuletón pucha aquí una pinta que vamos vamos a ver a probar el algodón miramos al tiktok pero ahora lo hacemos y esta pucha Gracias.